Una nueva peregrinación a Luján, ¿en qué está basada este año? Mirá, la peregrinación es una peregrinación especial. Nosotros como Hogares de Cristo, como Centros de Recuperación, cumplimos 15 años, si Dios quiere, en marzo. Entonces, la Virgen de Luján está recorriendo Capital, Gran Buenos Aires. Ahora tenemos un acto de lanzamiento en Luna Park. Y después, a partir del 1 y 2 de octubre, que es la peregrinación juvenil, va a recorrer todo el interior de la Argentina, pasando especialmente por estos centros que tenemos, que llamamos Hogares de Cristo, que son centros para la recuperación de las adicciones. Así que, tiene un lema, que es, ni un pibe menos por la droga. Y ese lema, creo que, como sociedad, nos incluye a todos. Por eso, pensamos que cada pueblo, cada lugar que se visite, tiene que ser un mensaje de que cada uno tiene que tomar conciencia de que tiene un rol frente a esta problemática, y que ese rol, si lo cumple, va a ser positivo para la vida del hermano. Así que, es un lema que incluye y que realmente suma. Y por eso, vamos a estar pidiendo que firmen ese petitorio que queremos un país en donde los jóvenes puedan vivir con la esperanza, sin drogas. ¿Cuáles van a ser los principales lugares que van a recorrer? Vamos, ahora estamos recorriendo Lamba. Después de Luna Park, se bendice a los misioneros, que van a comenzar el peregrinaje en octubre. Y van a recorrer primero el NEA, después van a ir a las provincias del norte, después el centro y después la Patagonia, para volver en marzo. El 11 y 12 de marzo, en Luján, vamos a festejar los 15 años del Hogar de Cristo y los 10 años del Papado de Francisco. Son dos fichas que concuerdan. Y no olvidarnos que Bergoglio fue el que dio el puntapié inicial para que pudiéramos realizar los hogares de Cristo. ¿Cómo están pidiendo algún tipo de ayuda? ¿Están pidiendo algún tipo de colecta? Lo que estamos pidiendo ahora es que cada pueblo que va a llegar se sume a esta convocatoria, que cada lugar en donde vaya la peregrinación realmente se sume a este pedido, a esta fiesta, porque en el fondo es una celebración que queremos compartir con toda la sociedad. Y queremos que participen cuando llegue a Paraná, cuando llegue a Reconquista, cuando llegue a Resistencia, a La Rioja, en todos lados. Queremos que la gente pueda realmente acercarse a la Virgen de Luján que hace este recorrido y a las celebraciones que vamos a estar brindando en cada uno de esos lugares. Por último, Padre Pepe, ¿cuál es la situación actual en los barrios donde usted trabaja y en los hogares donde reciben a los jóvenes? Bueno, la verdad es que la droga atraviesa toda la sociedad argentina. Nosotros tenemos dos puntos que para nosotros son importantes. Uno es el abordaje territorial de las adicciones. Entonces nos abocamos al territorio, generalmente a los barrios populares, en donde estamos. Y por otro lado, un abordaje integral, porque no es solamente que el chico deje de consumir una sustancia, sino buscarle el camino para que pueda realizarse como persona. Entonces, esta mirada integral supone el trabajo, la capacitación, la casa, volver a reencontrarse con la familia, sus causas, si tiene causas penales, un montón de cosas que hacen que el trabajo sea mucho más complejo. Y por eso digo que son muchos los que pueden dar una mano en esto, desde la justicia, la educación, el deporte, un montón de ámbitos que realmente si nos unimos podemos hacer una linda tarea comunitaria para lograr este objetivo que ni un pibe menos por la droga.